18 millones de niños en Europa corren riesgo de pobreza o exclusión social. En comparación con sus compañeros más acomodados, es más probable que tengan un rendimiento inferior en la escuela, dificultades para encontrar un buen trabajo y que sufran problemas de salud en la edad adulta. Para romper este ciclo, la Garantía Infantil Europea pide a los gobiernos de la UE que se aseguren de que todos los niños en riesgo de pobreza tengan educación gratuita, cuidado infantil, atención médica de buena calidad, una comida escolar saludable al día, poder participar en actividades en la escuela, incluido el deporte, todo ello de forma gratuita, así como una vivienda digna. La Garantía pone en marcha el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que tiene como objetivo sacar al menos a 5 millones de niños de la pobreza para 2030. Se solicita a los países miembros que se suscriban a la Garantía y creen planes de acción sobre cómo implementarla.